Abrázame, Jesús, me siento sola Abrázame, Jesús, me siento sola Nadie sabe mi dolor Dime mi tristeza Nadie sabe mi dolor Dime mi tristeza Abrázame, Jesús, me siento sola Abrázame, Jesús, me siento sola Nadie sabe mi dolor Dime mi tristeza Nadie sabe mi dolor Dime mi tristeza Dime mi tristeza Abrázame, Jesús, me siento sola Abrázame, Jesús, me siento sola Nadie sabe mi dolor Dime mi tristeza Nadie sabe mi dolor Dime mi tristeza 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 Dime mi tristeza